Salud, viña. Debería ser con un buen vino, pero eso vendrá después. Ahora un regalo. Un lago en el cielo. Un lago en el cielo. Quiero ser suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego. Cierre mi agua. Puede que no haya certezas. Vamos despacio para encontrarnos. Tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas. Cuánto has amado. Más de lo que prometiste. Hoy te apuré. No es que estaba tan sensible. Son espejismos que aumentan la sed. Si adelante no me hagas caso. A veces no puedo con la soledad. Vamos despacio para encontrarnos. Tiempo es arena en mis manos. Sé por tus marcas. Cuánto has dejado. Para olvidar lo que hiciste. Y sentir algo que nunca sentiste. Oh. En mí. Oh. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!